¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos varias novedades para el día de hoy. Era golazo de Gonzalo Plata para igualar a serie. Flamengo quedó eliminado tras empatar con Peñarol. Barcelona estrenará nueva camiseta para el encuentro del fin de semana. El nuevo convocado de la Tricolor viene desde la Liga de Dinamarca. Esto lo confirmó el periodista Fabián Gallardo. Gonzalo Plata regresa a la Tricolor. El ecuatoriano está en la mira de Sebastián Becacese. Ya que desde Flamengo han confirmado que recibieron reportes por la federación. Número uno, está bloqueado. Número dos, el profe ha conversado con él. Número tres, ya está jugando. El problema antes era que estaba en transferencia y no estaba jugando. Dadas esas tres razones, la probabilidad de que sea convocado Gonzalo Plata. Una lista con varias sorpresas en la convocatoria de la Tricolor. Los 30 de BKC separan la fecha eliminatoria de este mes de octubre contra Paraguay y Uruguay. Pero sin antes, te invito a que me regales con super like. Que actives aquí la campanita, que pongas en todas. Y sin más, mis cracks, comenzamos con el video. Julián Álvarez marca el gol para el triunfo de Atlético de Madrid. El argentino anotó a los últimos minutos. Por la séptima jornada de la liga, Atlético de Madrid consiguió un triunfo clave ante el Celta de Vigo. Donde Julián Álvarez fue el que marcó el gol. Con este resultado, los del Cholo Simeone ascendieron a la tercera posición en la tabla. Por debajo del FC Barcelona, que lidera con 21 puntos. Y del Real Madrid con 17 tantos. A James Rodríguez le está pasando lo mismo con su beldía en Sao Paulo. Al colombiano no lo toman en cuenta en España. Si antes lo fue con Luis Ubel Día. Donde el mismo entrenador comentó públicamente que James Rodríguez no iba a ser tomado en cuenta por Sao Paulo. James Rodríguez está teno en la Copa América. ¿El placar sería diferente? Vamos a hablar de los que están. Imagínense que estoy con el árbitro. Mamita querida. Siguiente pregunta. En España le está pasando la misma realidad. Ya que el técnico de su equipo, Rayo Vallecano, no lo tomó en cuenta al colombiano para el último encuentro. Y que justificó la ausencia del cafetero. Después de jugar dos ratos James, explícanos por qué no ha salido y qué buscabas con otros jugadores en vez de James. Bueno, el otro día lo intenté explicar para ser claro que mis cambios siempre van a ir en la dirección. De intentar modificar o alterar el partido en este caso o que permanezca como está si es que me está gustando. Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas. Entonces, bueno, a eso se debe. La reportera italiana que se roba las miradas tanto de jugadores como de los hinchas. Diletta Leotta, reconocida periodista italiana. Además que al mismo tiempo trabaja como modelo. Se robó las miradas de los jugadores como de los hinchas en el fútbol italiano. Al ingresar a la cancha para cubrir una entrevista. Deleitando así con su figura y su belleza ante todos. Ya se confirmó el nuevo horario del partido de Copa Ecuador entre Liga de Quito y el Nacional. Ante la suspensión del partido por Copa Ecuador entre Liga de Quito y el Nacional. Ahora se pudo conocer la nueva fecha. La federación reprogramó este cotejo. El cual se jugará el miércoles 2 de octubre a las 5 de la tarde en el Rodrigo Paz Delgado. Mucho Runa clasifica semis de la Copa Ecuador. Y está a la espera del ganador entre Liga de Quito y el Nacional. Mucho Runa dio un golpe sobre la mesa en la Copa Ecuador tras meterse en los mejores 4 del torneo. Con goles de Enzo Fernández y Joaquín Vergés. El ponchito derrotó 2 a 1 a Libertad clasificando a semis. Mencionar que el cuadro de Ever Hugo Almeida espera rival. Que saldrá del ganador entre Liga de Quito y el Nacional. Partido que se jugará esta próxima semana. La camaradería en el Chelsea se lo pudo mirar a Moisés Caicedo con sus compañeros. Ingresando a las prácticas en un carrito de cortar césped. La camaradería en el Chelsea es de la mejor. Ya que se pudo mirar a Moisés Caicedo con sus compañeros. Ingresando a las prácticas del equipo mediante un carrito de cortar césped. Posterior a esto se pusieron a entrenar junto al resto de la plantilla. Con miras de lo que será el encuentro por la Premier League ante el Rhineton de pérdida de Estupiñán. Este día sábado 9 de la mañana. Era golazo de Gonzalo Plata para igualar a Serie. Flamengo quedó eliminado tras empatar con Peñarol. Con un partido con más llegadas de Flamengo. Gonzalo Plata tuvo a los pocos minutos una chance para marcar y así igualar la Serie. Registrando así el golazo que pudo haber marcado el ecuatoriano. Pero el arquero le terminó atajando. Mencionar que el marcador terminó 0 a 0. Y con este resultado el cuadro de Gonzalo Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores. Antonio Álvarez bajó hasta las prácticas de Barcelona. ¿Por qué hizo esto? Te lo cuento a continuación. Antonio Álvarez estuvo presente en las prácticas de Barcelona. El cual bajó hasta las canchas para ver a sus jugadores. Pero el verdadero motivo de la llegada del directivo a la cancha alterna. Sería para brindar el respaldo al plantel. Con miras de lo que será el compromiso del domingo contra Libertad. Además que se aprovechó para presentar al doctor Marcelo Castillo. Nuevo jefe del cuerpo médico del club. En el plano futbolístico la única baja que tendrá el conjunto torero. Para medir a los lojanos sería el defensa central Lucas Sosa. ¿Será que regresa antes que se termine la segunda etapa? Mira cómo va la recuperación de Facundo Castelli. Han pasado y algunos meses desde la grave lesión que sufrió el delantero Facundo Castelli. Lo que derribó a que se pierda prácticamente lo que resta de la temporada. Sin embargo han transcurrido más de cuatro meses. Y el jugador ya ha mostrado avances de este progreso. Mencionar que podría volver a las canchas a principios de diciembre. Se lo vio a Damián Díaz en el hospital. El quito apareció junto a su madre. Damián Díaz. Ex jugador de Barcelona. Fue operado exitosamente de su fractura en la pierna izquierda. Y ahora se proyecta pensando en su recuperación. El quito subió una historia en su red social. Junto a su madre en el hospital. Y una leyenda que dice te amo. Además le agregó. 4am me levanta para tomar mate. Recuperación en camino. Mencionar que el argentino fue intervenido quirúrgicamente. De una fractura del maleolo externo de la pierna izquierda. Que sufrió durante el partido frente a Independiente Rivadaria. Barcelona estrenará nueva camiseta para el encuentro del fin de semana. Barcelona jugará ante Libertad por la fecha 8 de la fase 2. Este fin de semana en el Monumental. La periodista Carolina Dávila. Informó que el ídolo estrenará indumentaria conmemorativa por el mes de octubre. Donde al mismo tiempo la marca que lo auspicia Marathon Sports. Anunció la preventa exclusiva de la cazaca amarilla. Marcelo Bielsa cuestionado por decir que Argentina es más que Uruguay. Mira lo que pasó en plena rueda de prensa. Marcelo Bielsa técnico de Uruguay. Volvió a ser cuestionado por parte de la prensa de su país. Al comentar que Argentina está por encima de ellos en nivel futbolístico. Entonces ahí sí yo me doy cuenta que el entrenador de Argentina hace que los jugadores argentinos jueguen de acuerdo. Estén todos muy cerca de hacer las cosas que son capaces de hacer. Y yo no consigo eso de mis jugadores. Y bueno eso me define como entrenador. Alan Franco hizo un momento prime con Atlético Mineiro. El ecuatoriano será uno de los convocados por Sebastián Becacese. Alan Franco titular fijo con Atlético Mineiro clasificó a las semis de Copa Libertadores. Demostrando así su momento prime con el elenco brasileño. Mencionar que el tricolor será uno de los convocados por Sebastián Becacese para la fecha de eliminatorias en este mes de octubre. Se van definiendo las semifinales de la Conmebol Libertadores y tenemos ya una semifinal confirmada. Pero eso por un lado que es una semifinal realmente interesante que va a tener a River, siempre un equipo competitivo. Precisamente contra el Atlético Mineiro del nuestro, de Alan Franco. Alan Franco que dicho sea de paso, creo que el mundo ecuatoriano o el estado ecuatoriano ha cambiado su estatus cuando habla de Alan Franco. Porque antes era para qué lo llaman, de qué va a jugar, de qué nos va a ayudar. Ahora ser un indiscutible, ahora para el futbolero de Cepa, el de verdad. Estoy seguro que ha visto los partidos de estos cuartos de final de la Conmebol Libertadores ver jugar bien a Alan Franco. En la gestión y en la configuración del gol termina siendo partícipe Alan Franco para que termine ya el primer gol de Davidson. Y una victoria 2 por 0 del Mineiro para meterse a la semifinal de la Conmebol Libertadores. El nuevo convocado de la Tricolor viene desde la Liga de Dinamarca. Esto lo confirmó el periodista Fabián Gallardo. Daniel Castillo, mediocampista ecuatoriano que juega en el Mijilán de Dinamarca, podría llegar a ser convocado en la Tricolor. Así lo reveló el periodista Fabián Gallardo. El cual comentó que puede ser la sorpresa para los choques ante Paraguay y Uruguay. El mediocampista ha disputado 9 compromisos en la Superliga Danesa, la UEFA, Europa League y la Copa de Dinamarca. Gonzalo Plata regresa a la Tricolor. El ecuatoriano está en la mira de Sebastián Becacese. Ya que desde Flamengo han confirmado que recibieron reportes por la federación. Pese a que nunca fueron claros con este tema, Gonzalo Plata no volvió a la selección ecuatoriana por el tema de indisciplina. Sin embargo, su rápida adaptación en Flamengo de Brasil lo vuelven a poner en el radar de la selección. Según información del medio Estudio Fútbol, confirmó que ya con Sebastián Becacese al mando, el cuerpo técnico consideraría llamarlo. Ya que según los medios brasileños Coluna Dufla y Esporte IG, mencionaron que desde Flamengo han llegado reportes de la federación por el jugador. Una lista con varias sorpresas en la convocatoria de la Tricolor. Los 30 de Becacese para la fecha eliminatoria de este mes de octubre contra Paraguay y Uruguay. Tras la noticia días atrás de que Leonardo Campana regresara a la Tricolor. Y del sorpresivo llamado por Becacese hacia el ecuatoriano que milita en la Liga de Inamarca de Anil Castillo. Se suma ahora el nombre de Gonzalo Plata. Según información del canal del fútbol, manifestaron que el ecuatoriano ya ha sido bloqueado y que ha tenido conversaciones con Sebastián Becacese. Número uno, está bloqueado. Número dos, el profe ha conversado con él. Número tres, ya está jugando. El problema antes era que estaba en transferencia y no estaba jugando. Dadas esas tres razones, la probabilidad de que sea convocado Gonzalo Plata es alta. Yo no me atrevo a asegurarlo. Yo creo que el único que sabe exactamente la lista hoy es el profe de Becacese. Pero su entorno maneja esta información de que es bastante probable que Gonzalo Plata juegue. Y si juega, yo pregunté, ¿han hablado dónde jugaría como volante por derecha? Y dice, conversamos con él. Y de lo que conversábamos era que lo veía como volante, como delantero por derecha. Lo veía como media punta, pero también lo veía como punta a punta. Yo dije, epa, pare ahí un ratito. Eso debe ser. No, no, sí, lo ve. Lo conversamos, me decían ellos. Se expresó un poco en eso. Entonces, aparentemente, la idea de Becacese con Gonzalo Plata sería no solamente por derecha, sino como media punta y hasta como punta. Entonces, allí, fíjense que ese es de los tres puntos que puse antes, como un cuarto, un adicional, que en ataque podría ser polifuncional Gonzalo Plata. Entonces, por eso ese es un nombre. Y yo allí hice énfasis, pero es que él está dentro de los vetados. Ningún jugador está vetado en la selección. Hábleme en serio, decía, no me mienten. Ya tengo, mira, esta calvicie, decía yo, estas barbas, estas ganas. No, no está vetado. El profe puede convocar al que él le parezca. Ah, bueno. Entonces, por eso, si usted me pregunta a mí hoy, Germán, yo creería que el nombre de Gonzalo Plata hay bastantes probabilidades de que aparezca en la siguiente convocatoria. Ante esto, te presento la posible lista de los 30 convocados por Sebastián Becacese a la Tricolor. Mencionar que en la pasada convocatoria, el argentino citó a 30 futbolistas para los encuentros disputados ante Brasil y Perú. Arqueros, Hernán Galíndez de Huracán de Argentina, Moisés Ramírez de Independiente y Gilmar Napa de Melec. Defensas centrales, William Pacho del PSG de Francia, Pierre Incapié del Valle Leverkusen de Alemania, Félix Torres del Corinthians de Brasil, Jackson Poroso del Eganés de España, Javier Arriaga de New England Revolution de la MLS y Joel Ordóñez del Brujas de Bélgica. Lateral izquierdo, Perú Estupiñán del Braynton de Inglaterra y Joanner Chávez del Lens de Francia. Lateral derecho, Ángelo Preciado de Esparta Praga de República Checa y José Hurtado de Bragantino de Brasil. Volantes de contención, Moisés Caicedo del Chelsea de Inglaterra, Carlos Grueso de San José de la MLS, Alan Franco de Atlético Mineiro de Brasil, Joao Ortiz de Independiente, José Cifuentes de Ari Salónica de Grecia y Daniel Castillo del Mijinland de Dinamarca. Volantes creativos, Kendry Paz de Independiente, John Chevois del Venecia de Italia y Pedro Vite del Vancouver Whitecaps de la MLS. Extremo izquierdo, Alan Minda del Círculo de Brujas de Bélgica y Jeremy Sarmiento del Burnley de la Segunda División de Inglaterra. Extremo derecho, Gonzalo Plata de Flamengo de Brasil, Ángel Mena del Pachuca de México. Y delanteros, Ener Valencia de Internacional de Brasil, Kevin Rodríguez de Unión San G. Lois de Bélgica, Leonardo Campana del Inter de Miami de la MLS y Anthony Valencia del Royal de Bélgica. La experiencia de Miguel Parrales tras no jugar en Liga de Quito y posterior irse a Orense. El jugador de Orense, Miguel Parrales, manifestó de su etapa en Liga de Quito, donde fue relegado a la banca. El ecuatoriano comentó que todo pasa por algo y que gracias a esta etapa en su vida ha madurado. Por otro lado, habló de sentirse preparado si es llamado por Sebastián Becacese para lo que serán los partidos de la Tricolor. Yo iba a decidir ir a la Liga porque el técnico mismo me dijo que iba a jugar, que iba a tener sus planteamientos y a la hora de no jugar, bueno, pasaron muy... Se ocurrió el tiempo y no jugué, pero yo lo miro en un lado positivo. Esa etapa que no jugué, la asumí con una responsabilidad, con la mayor tranquilidad. Y a prepararme, sabía, yo sabía en mí que iba a tener mi oportunidad. El Liga en otro lado y bueno, ahí están los resultados capaces de uno prepararse en los buenos, en los malos momentos. Capaces de los malos enfocarse, de ver que las cosas pasan por algo. Le doy gracias a Dios que ese proceso que pasé en Liga me sirvió para fortalecerme, para trabajar, para estar un poco más cerca también de mi familia, de Dios. Y bueno, le doy gracias a Dios que también eso me ayudó a crecer, porque también en esos momentos uno crece como futbolista, como persona, se trabaja y la verdad lo disfruté. Fueron seis meses lindos, donde disfruté el viaje, disfruté de estar partidos en la final de la Recopa, viendo de cerca jugadoras de gran nivel, de Fluminense, en la Libertadora. Entonces, lo disfruté, no me quejo, lo veo como una experiencia de mi vida y espero que en algún momento pueda tener esa oportunidad así de poder y competir en un equipo grande. Miguel, ¿estás listo para la llamada del profesor Becacese? Porque igual ahorita tú estás súper bien en cuanto a goles, como goleador de la Liga Pro, estás arriba. ¿Estás preparado para una llamada a la selección? Debo dar una respuesta más que todo en la parte una respuesta en general como debe pensar el futbolista. No solo como lo pienso yo, ¿no? El futbolista debe de sentir que la mayor satisfacción es representar a su selección, a su país. Debe ser la mayor mayor motivación en sí y bueno, pero eso te lo da el club, hacer las cosas bien, delantear mal cargó, el que hay defensa va a poder defender bien. Entonces, ahora estoy enfocando en terminar bien primero esta etapa, como la llamamos, que son cinco partidos y luego veremos si mis actuaciones y mi gole me da para poder estar y si no, seguir preparando para que se pueda dar algún día. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like y bueno mis cracks, hablamos en un próximo video, cuídense mucho, topes y chao.